El Hotel Bello ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito, está bien comunicado con la autopista a 54 y se encuentra a 5 minutos en coche del aeropuerto de Santiago y a 15 minutos en coche del centro de Santiago de Compostela. Dispone de habitaciones con suelo de madera, calefacción, escritorio, televisión de pantalla plana, armario y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Se sirven desayunos continentales. El hotel alberga un bar y un restaurante con una gran bodega. Tiene a su disposición almuerzos para llevar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitaciones en tv.com. Gracias.